Un día vi desde mi ventana un payasito por la mañana Tenía la cara, una narizota redonda azul como mi pelota El payasito iba contento y le reían todos sus cuentos Tenía la ropa, muchos colores y con las mangas llenas de flores En su camisa un gran botón, también muy cómico el pantalón Como hacían huecas con esas patas, una era corta, la otra muy larga La larga estrecha, la corta ancha y coloreadas con muchas manchas Pero yo creo que él no sabía de las dos patas cuál prefería Pero yo creo que él no sabía de las dos patas cuál prefería La larga estrecha, la corta ancha y coloreadas con muchas manchas